No le voy a dar permiso. No, no me voy a quitar hasta que me entreguen mi paquete, ya les dije. Ok, pero bueno, una cosa es su paquete. Sí, no, 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 sí, ustedes no respetan, como empresa no respetan. Desde el día, bueno, desde el día 8 yo estoy esperando un paquete. Entonces, como no me hacen caso, voy a ver si así me hacen caso, sí, y no me voy a quitar, ni aunque me lo pidan, ni aunque llame, ni aunque sea, hasta donde pare, no me voy a quitar. Ok. ¿Sí? Este, bueno, eso ya se hace en la de... Lo que quiera proceder, como quiera proceder, no me voy a quitar. Pero eso es... Como quiera proceder, ok. Sí, como quiera proceder, ah, ok. No, como quiera proceder, no me voy hasta que me den una respuesta, ok. La respuesta ya se la dieron, su paquete ya se la dieron. No, no, se ha entregado, señorita. Que me pasen un documento donde el guardia firmó, que vayan conmigo a corroborar que el guardia firmó, y entonces yo me quito de aquí. Ok. Ok. ¿Por qué ahora la semana? Ok. Gracias.